Las torturas, tratos crueles y la muerte en prisión de Santos Flores Castillo tras haber acusado a Daniel Ortega por abuso sexual y la impunidad en el asesinato del periodista de Bluefields en 2018 Ángel Gaona se suman a las causas pendientes del Estado de Nicaragua en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso denominado Santos Flores Castillo y otros versus Nicaragua describe el sometimiento a actos de tortura y muerte en prisión. Flores Castillo era un abogado y notario público, quien denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ENID y la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH, así como a la Oficina de la Presidencia, que en el 2005 el dictador Daniel Ortega habría iniciado una relación con su hermana de 15 años, con quien habría tenido una hija. A partir de dichas denuncias comenzó una persecución contra él y toda su familia. En 2013, Flores Castillo fue acusado y condenado a 15 años de prisión por el delito de violación agravada. Organismos de Derechos Humanos alegaron que se trató de un delito fabricado por venganza. Fue recluido en la cárcel a modelo en condiciones inhumanas por más de ocho años, hasta que anunciaron su muerte en prisión el 8 de noviembre de 2021. El caso Ángel Gaona vs. Nicaragua señala la ejecución extrajudicial del periodista por parte de agentes estatales el 21 de abril de 2018 y la situación de impunidad con la que permanecen los hechos. Con esta demanda se intenta determinar la responsabilidad del Estado por violación de los derechos a la vida, a las garantías judiciales, a la libertad de expresión y a la protección judicial del periodista. Aunque Nicaragua dejó de pertenecer a la Organización de Estados Americanos, el país está en la obligación de responder ante las causas penales, como país suscriptor de la Convención Americana o Pacto de San José, el cual reconoce la jurisdicción del sistema interamericano. De octubre de 2023 a julio de 2024, las demandas contra Nicaragua en la Corte Interamericana de Derechos Humanos pasaron de 3 a 9. El expresidente uruguayo José Pepe Mujica señaló a Daniel Ortega y a Nicolás Maduro de jugar a la democracia, en una entrevista publicada esta semana en el diario El Observador de Uruguay. Mujica aseguró que Nicaragua y Venezuela son indefendibles como están hoy. Por un lado juegan a la democracia y no tienen el coraje de decir estamos por la dictadura del proletariado. El exmandatario reiteró textualmente que la postura de ambos regímenes será una cagada, pero es una decisión política que tomaron hace un montón de años, y seguido agregó estos juegan a la democracia pero cuando no les da resultado es una joda. El exgobernante se refirió a la situación de ambos países al ser cuestionado por la posición que mostró el movimiento de liberación Tupamaros, que calificó como un acto eleccionario ejemplar las elecciones fraudulentas de Venezuela. La dictadura de Daniel Ortega presentó una nueva terna de candidatos para secretario general del Sistema de Integración Centroamericana SICA, luego de fracasar en su intento de imponer en el cargo a la ahora canciller Valdrayansky. La nueva terna incluye a tres mujeres que están sancionadas por Estados Unidos por participar en actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. La terna es encabezada por la diputada del Frente Sandinista Arlene Alonso, primera vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y presidenta de la Comisión Interparlamentaria para la Cooperación Nicaragua-Rusia. Además, la titular del Ministerio del Interior María Amelia Coronel Kinloch, responsable de eliminar a más de 5.000 ONGs, y la exministra de Salud Sonia Castro, señalada por crímenes de lesa humanidad en 2018. A Nicaragua le corresponde ocupar la Secretaría General, pero el organismo permanece acéfalo desde la renuncia irregular del nicaragüense Werner Vargas. Entre 2021 y 2022 y en 2024, la dictadura ha pretendido en reiteradas ocasiones imponer a operadores políticos leales y sin conocimiento del servicio exterior, según los demás países del SICA. El régimen de Daniel Ortega continúa defenestrando a sus alcaldes del FSLN en el interior del país, bajo hermetismo y sin ofrecer razones públicas de las destituciones. La dictadura ha purgado a 18 alcaldes y tres vicealcaldes sandinistas a un ritmo de casi uno por mes, desde que fueron juramentados en enero de 2023, tras la farsa electoral municipal de noviembre de 2022, cuando impusieron un control absoluto en las 153 alcaldías del país. Los últimos destituidos son Roger Antonio Acevedo Chavarría, quien estaba al mando de la alcaldía de Nandaime en Granada, y Rigoberto Antonio Obando, alcalde de El Castillo, en el departamento de Río San Juan. Solo en 2024, el régimen ha removido a 13 alcaldes y tres vicealcaldes, cinco de ellos de la región autónoma de la costa caribe norte, cuatro del departamento de Rivas, dos de Nueva Segovia y uno en el departamento de Managua, Granada, Chontales, Río San Juan y Huaco, respectivamente. Todos habrían fallado en las pruebas de lealtad y obediencia al gobernante frente sandinista y fueron defenestrados en medio de señalamientos de corrupción no autorizada, nepotismo y pugnas políticas internas. El periodista y escritor Eric Aguirre Aragón negó a través de una publicación en su cuenta de Facebook que su hijo, el también periodista Danilo Aguirre Sequeira, haya participado de alguna manera en el atentado contra el opositor Joao Maldonado, exiliado en Costa Rica y víctima de un segundo atentado en enero de 2024. En su cuenta de Facebook escribió, El 27 de septiembre de 2024, el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, OIJ, publicó un video con las imágenes de seis sospechosos de participar en el segundo atentado contra el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su pareja Nadia Robleto, ejecutado en enero de 2024. Aguirre Aragón señaló que su hijo se ha visto provisionalmente obligado a no hacer ninguna declaración pública con respecto a esas imágenes, hasta que él no deje clara su posición ante la autoridad policial y mientras el OIJ no determine con claridad los hechos. Fuentes vinculadas a Maldonado revelaron que Danilo Aguirre fue una de las últimas personas con las que Joao Maldonado tuvo contacto en las horas previas al atentado el 10 de enero de 2024, pero no precisaron cuál fue el motivo del encuentro y qué tipo de relación existía entre el periodista y el dirigente opositor de Carazo. El ex tesorero general de la República, Juan José Montoya, cumplió seis meses bajo arresto investigado por supuesto lavado de dinero y corrupción no autorizada, según confirmaron a confidencial diversas fuentes vinculadas al régimen. Montoya ocupó el cargo de tesorero entre 2007 y 2022. Además, llegó al Ministerio de Hacienda para manejar los negocios privados de la familia Ortega Murillo, por recomendaciones del ex titular de ese ministerio, Iván Acosta, actualmente asesor presidencial. Hace una semana, Acosta también fue detenido por segunda ocasión, investigado por sus relaciones con el ex tesorero de la República. Montoya es conocido como un acaudalado, ex funcionario que en los últimos dos años adquirió millonarias propiedades y empresas en los departamentos de Estelí, Matagalpa y Ginoteca. Se le investiga por sospechas de desvío de fondos, cobro de sobornos y manejo de jugosas comisiones por compras para distintas instituciones estatales. Además, se reporta que creó y adquirió varias empresas, viviendas, fincas y vehículos que están a su nombre de familiares o de testaferros. El Consejo de la Unión Europea prorrogó por un año más hasta el 15 de octubre de 2025 sus sanciones contra funcionarios e instituciones de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante las violaciones a los derechos humanos en el país. Las medidas restrictivas se aplican a un total de 21 personas, entre ellas a Murillo y a tres de sus hijos, así como a tres entidades estatales. Las personas designadas están sujetas a una congelación de activos y se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la Unión Europea poner fondos a su disposición, mientras que las personas físicas están sujetas además a una prohibición de viajar que les impide entrar o transitar por el territorio de la Unión Europea. El paso del huracán Milton por el estado de Florida en Estados Unidos cobró la vida de al menos una docena de personas y provocó una senda de destrucción y daños estimados en hasta 60 mil millones de dólares. Hasta el cierre de esta edición, el ciclón había provocado tornados mortales, inundaciones graves y más de tres millones de usuarios que perdieron el servicio de energía eléctrica. Sin embargo, autoridades y personas afectadas aseguraron con alivio de que pudo haber sido peor. El huracán Milton dejó Florida después de tocar tierra en la noche del miércoles, con vientos de 195 kilómetros por hora y cruzar la península de oeste hacia este, dejando fuertes lluvias y un gran rastro de destrucción.